...y de proceder a otras poblaciones, dije no, dije no, dije que el Ecuador es el agredido, sin goles... ...y de proceder a la barra, y se lo hicieron en la barra, y se fue el motor de México, y se fue el motor de México, y se fue el motor de México... La calidad humana, porque no reafirmamos que el soldado peruano es, por no decir el mejor, uno de los mejores soldados del mundo. Pensaban que íbamos a retroceder, se equivocaron, se equivocaron porque eso es lo único que ellos han hecho, porque en cada enfrentamiento que ha habido, ahí están los resultados. Muertos de ellos, corren dejando su armamento. Y repetimos algo que de repente va a quedar como eslogan, el mono corre más rápido que un tuco, y eso es decir, bastante para nosotros que tenemos experiencia.